Música 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 Mi fe no le voy a quedar porque es el título es mío. ¡No! ¡Vamos! Yo voy a unar al futuro hoy. El árbitro del compagno es Daniel Barbo. 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 Es la velocidad estándar. ¡El menudo! ¡Chongo dale, dale, traigo un gran árbitro! ¡No se escuchó! ¡No, déjalo! ¡Yo sí escuché! ¡Cállense sordos! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Muy velocidad! ¡Vamos, profe! ¡Más ramos! ¡Me resta! ¡Ya te lo dije! ¡Es un estándar! ¡Es un estándar! ¡Es un barrio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasa! ¡No! ¡No se rinza! ¡Vamos, vamos! ¡Echate en supervelocidad! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Dos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Eskander. ¡Vamos, estanga! ¡Vamos, estanga! ¡Vamos, Choco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Choco! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20. ¡Vamos Choco! ¡Vamos! ¡Vamos Choco! ¡Vamos! ¡Vamos Choco! 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 ¡File,iyoruz! ¡Vamos Choco! ¡Vamos Choco! ¡V clothing y sentimentos! ¡Cuidado! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡No! ¡Cuérda, Choco! ¡Cuérda, cuérda, cuérda! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, Chaco! ¡Tenimos nuestra fuerza! ¡Vamos, Chaco! ¡No, no! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! ¡Vamos, Chaco! ¡Oh! Gracias. 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 Gracias.